Y nos dicen que aparentemente las instalaciones están bien. El miedo es la constante para las personas que trabajan en las zonas que devastó el sismo del 19 de septiembre pasado. Se cayeron pedazos de tabiques, está todo cuarteado, todo lo que son escaleras de emergencia, bodegas. Ella trabaja unos pasos del edificio de oficinas que colapsó en Álvaro Obregón, en una tienda departamental en el corazón de la colonia Roma Norte. Aquí, el terremoto derrumbó el techo del estacionamiento, matando a dos personas. La gerencia ordenó guardar silencio. No nos dieron un dictamen de ningún DRO que fuera oficial, sino uno que ellos contrataron de parte privada. Ella y sus compañeros piden un dictamen oficial por parte de autoridades mexicanas. Historias como la de ella que trabaja en esta tienda departamental se repiten no solo en los centros de trabajo de las zonas afectadas, sino por toda la ciudad, lo que ha impulsado a la sociedad civil a tomar cartas en el asunto. Estudiantes universitarios crearon Trabajadores en Riesgo México, iniciativa que suma a profesionales y voluntarios para visibilizar problemáticas que dejaron los recientes sismos. Personas que eran obligadas a volver a trabajar sin que alguien competente revisara las instalaciones, sin que hubiera un dictamen oficial que avalara que el sitio era seguro. Visitan centros de trabajo para recabar denuncias anónimas. También las capturan por medio de un formato en línea, que dan cuenta de que escuelas, call centers, tiendas de autoservicio, hospitales, oficinas públicas y privadas operan con riesgos. Que no tienen salidas de emergencia, que cuando son sismos no los dejan salir, que no hacen simulacros. Así crearon este mapa interactivo de los edificios que no han sido verificados y donde los trabajadores corren riesgos, denunciando al empleador y la ubicación. Nos interesa que las autoridades tomen este mapa y que a partir de él tengan una referencia de en dónde tienen que hacer su trabajo. Ya van más de 2.000 denuncias recabadas sobre al menos 1.000 lugares de trabajo que no son seguros para sus trabajadores. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Pulsiner, Univisión.